Ya estamos aquí en Precaución, hombres, cocinando con la Chef Ortiz. Hola, mi hija. ¡Oh, la dama del sabor, diría Ruberli! Muchas gracias. Qué rico. Le mandamos un abrazo a Ruberli porque fue su cumpleaños. ¿Cuándo? ¿La semana pasada? ¿Ah, sí? ¿Qué no ves que partió pastel? Sí, delicioso, delicioso. Ni me invitaron. Está bien, digo, justamente la Chef. Y lo trajo. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y estaba delicioso. Como cada año. Con una banquita bien bonita y todo. Así como el postre paseo por el parque. Exactamente. Sabía, a ti no te trajo nada el día de tu cumpleaños. No, es que sea ese año. No, a mí no me trajo nada. Pero ahorita te va a dar un... Ahorita vamos a... ¿Qué creen? Vamos a hacer un carrot cake o pastel de zanahoria. Oh my God, es un carrot cake. ¿Por qué carrot cake? Porque esta receta es americana. Es carrot cake. Carrot cake. Carrot cake de pollo al paño. Pastel de zanahoria. ¿Por qué es esta receta? Porque es una receta, me parece muy otoñal. Adoc ahorita con este frío que está haciendo, con un cafecito. Es rapidísima, buena, bonita y barata. Y fíjate que eso casi en ningún lado hay porque yo he buscado buenas, bonitas y baratas y no todas salen de cara. Muy bien, pues vamos a empezar. Esto es Precaución. ¡Hombres cocinando! De una vez que nos avienten la receta de este carrot cake. Oh my God, man. Ahí voy. Carrot cake. Necesitamos dos cuartos. Dos tazas y cuartos. Dos tazas y cuartos. Es que yo la estoy leyendo, como dice ahí, no se burlen, ¿sí? Dos y después ese cuarto. Veintiún tazas de harina. Veintiún cuartos. Tres cucharadas de levadura. Tres cucharaditas de canela. Ahora sí lo voy a decir bien. Una cucharadita de bicarbonato. Una cucharadita de sal. Media taza de puré de manzana. Una taza de leche. Dos cucharadas de vainilla. ¡Ah, qué rico! ¿Tenemos más? Sí, claro. Una taza. Falta la taza de azúcar. Media taza de aceite. Dos tazas de zanahoria rallada. Cantidad suficiente de crema batida. Cantidad suficiente de sal de caramel. Salsa caramel. Salsa, hijo. Oh, que la cara es que tengo astigmatismo. Muy mal. Astigmatismo. Tienes suficientes de nuez. ¿Nuez o nuez? No, nuez. ¿Nuez o no es? Fíjense, esta receta la vamos a hacer versión muffin. Oh, my God. Porque la pueden hacer en su molde grande. Grandote. Pero vamos a hacer versión venta. ¿Qué me gusta el business? Versión billete. Lleve, llueve. Lleve, llueve, llueve. Lleve, llueve, papá, billullo. Ahorita, este es el momento. Este es la hora, el lugar donde usted, usted que me está viendo, puede vender. Aquí. Porque tú puedes, la gente, tú vendiendo en las esquinas, así de, carrot cake. Carrot cake. Con la charola. ¿Ok? Así, con la charola, así de. Ríjate, ríjate. Hey, you, your carrot cake. ¿Eh? Carrot cake. Y si no la entienden, pues mejor se anuncia con nosotros. Exacto. Pues sí, al 55-25-95-6803. Y si no, pues dice, pastel de zanahoria, pastel. Es que yo sería como una versión aquí en el distrito. ¿No? Tú en el gabacho, yo pastel de zanahoria, llévele su pastel de zanahoria a mí. No, tampoco va. Tampoco, Furula. Mejor anúnciese con nosotros. Exacto. Es mejor 55-25-95-6803. Si se anuncia usted con nosotros, es más factible que usted pueda vender sus carrot cakes. Exacto. Va, oye, carrot cake by his or his. Ay, 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 ay. ¿Y sabe qué? Ya puede usted hablar con nosotros también para que vaya organizando sus estrategias de publicidad para el año 2020, 2020. Así que llame ya para ver qué paquetes tenemos para el próximo año para que organicemos esa gran estrategia para que su producto o su negocio crezca, crezca como la espuma, porque en Word TV sabemos cómo hacer publicidad. Claro. Ah, ay, ay, publicidad. Y fíjense que incluso estos pastelitos los pueden vender ahorita que viene la temporada de diciembre. Ah, sí. Imagínense que hagan la publicidad desde ahora y tengan muchos pedidos, porque la cocción de este pastelito no es más allá de 15 minutos, entre 12 y 15 minutos. Imagínense que tuvieran varios moldes y meten muchos al momento y sacan una producción súper, súper rápido y la verdad bastante abundante. O sea, realmente no es nada complicado esto. Nada, 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 nada. Ah, pues yo creo que hay que pensarle a dar, ¿no? Así es que pues hay que empezar. Sobre, espérame tantito, ahorita nos agarramos con la zanahoria. A ver, ahorita vas a ver. Espérame tantito. Órale, venga, venga, se mi carrot cake. Bueno, aquí tenemos dos moldes. Yo voy a usar este. Vas a agregar el harina. Primero vamos a agregar parte de los secos. Digo parte, porque no todo. Los secos. No, 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 Víctor, no lo eches. El camarógrafo de la grúa. No, me lo avientes. Está bien seco, ya. Que eche sus pasitas. Fíjense que en este tipo de... Ajá, sí. Fíjense que en este tipo de receta ustedes pueden meterle incluso arándanos, pueden meterla, pueden meter o cambiar un poquito los ingredientes. Por ejemplo, en este caso la leche. Si quieren, la gente que es vegana podemos usar leche de almendras. De coco, no hay eso, ¿no? De almendras creo que funcionaría mejor. ¿Por qué? Porque le va muy bien y no cambias mucho los sabores. Y aparte la de coco tiene mucha grasa, ¿no? Dicen. Lo que pasa es que la grasa... El coco... El coco es de las pocas grasas. Yo no sé por qué piensan que hay, que es muy saludable. El coco se convierte en una grasa como si fuera cárnica. O sea, como si fuera... Ajá. Sí, 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 es una grasa saturada. ¿Es una proteína? Sí, es una grasa saturada. ¿Sí me entienden? Entonces hay gente que... O sea, yo no sé por qué es muy saludable si están tomando mucha grasa saturada. Mejor de almendra, ¿no? Sí, mejor de almendra. Yo la verdad lo recomiendo más. Tienen algo nuevo todos, ¿eh? La leche de coco es una grasa saturada. ¡Oh! ¡Oh! Así que mejor tomen de almendra. Sí, el coco en realidad, ¿eh? El coco es el que es la grasa saturada. Por eso da miedo el coco. Vamos a un corte comercial y regresamos ya para ver cómo empezamos esta receta de principio a fin. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué de nuevo? Hasta en la insanaoría, viejo. De insanaoría. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos... Vamos a poner parte de los ingredientes secos, así le llamamos. Ingredientes secos. Ya echamos la harina aquí. Vamos a agregar la levadura. La levadura, que es muy importante para la cerveza. Para el pastel no importa, pero para la cerveza... Sí, sí. Eso no, ¿verdad? ¿No? ¿O qué? No, también para el pastel es importante. Ah, ok. Fíjense que esto ya lo traigo cernido. Es importante que lo ciernan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que lo pases por un colador. Ah, para que las piedritas se queden, ¿no? Ajá, a excepción de lo que es la levadura. Ahí va la canela. Me gusta que esté muy especiado. Le pueden poner un poquito de clavo de olor. Le pueden poner nuez moscada. Moscada. Ajá. Le pueden poner las especias que ustedes quieran. Las especias que ustedes quieran. Que le den saborcito y eso. Ajá. Sal, acuérdense, la sal realza los sabores dulces. O sea, como que los potencializa. Así, ¿me vuelvo? Empiezas a revolver. ¿Los sabores como la cuchara es la sal? Sí, sí. Fíjate que sí. Todos los pasteles, si se fijan, llevan una pizca de sal. Todos. ¿Por qué? Porque lo que hace la sal es como que potencializa, como que hace que se exprese mejor también los ingredientes dulces. Casi como la pimienta y la sal en unos guisados, ¿no? Exactamente. Pues aquí echamos harina de trigo. De trigo. Canela, levadura, sal y azúcar. Exactamente. Si nos quisieran hacer un poquito más nutricionales, pueden usar harina de trigo integral. También quedan muy, muy bien. ¿Sale? De por sí con esta, la forma en la que tenemos la zanahoria, tenemos muchísima fibra, lo que va a hacer que nuestro cuerpo no la esté como acumulando, no esté acumulando lo que uno necesita. Que le metamos un tapón, ¿no? Porque luego, por ejemplo, sí. Es que no hay conchas que están todas masudas. Y te lo comes y ya, ¡pum! Se tapa aquí. Así venías en septiembre, ¿recuerdas? Así. Después del pozole. Con permiso. Bueno, mientras tanto, tú vas a hacer lo que son los líquidos. Ok, ya hago los líquidos. Siempre vamos a usar el molde más grande para los líquidos, porque el sólido lo vamos a agregar a líquido. Y si no, sería un relajón. Ok. Bueno, vamos a poner la leche. Este tipo de tartas lleva un poco de aceite vegetal. Usen el aceite más fino en este tipo de tartas vegetal que tengan. Bueno, hay muchas marcas muy conocidas. Bueno, usted incluso con nosotros. Claro. Ahora vamos a agregar la vainilla. Un chorrito de vainilla. Un chorrito de vainilla. La vainilla, que es una de las aportaciones de los mexicanos al mundo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Papantla Veracruz. ¿A poco no la vainilla era de la India? No. La India es de Papantla y es con lo que enamoramos a los franceses. Hace muchos años. Vinieron, la conocieron y, bueno, en todas estas... ¿Ire y vení? Ire y vení. Papantla, tus hijos, ¿verdad? ¡Ay, papantla, tenemos la vainilla, papá! ¿Eh, qué bobo? ¿Por qué le diste vainilla? La verdad, a mí me encanta. Es un ingrediente muy, muy rico. Por ejemplo, en extracto, obviamente, es más barato. Si tienen la oportunidad de saborizar con una vaina, también es súper recomendable. Con la vaina. Oye, vaina. Tiene un sabor mucho más pronunciado. Y la pueden mantener incluso en una... Para mantenerla, la tienen en aluminio, puede ser en el azúcar de su casa, también, para que incluso aporte sabor al azúcar, lo que es la vaina. Sale, vamos a agregar el azúcar. La vainilla es de Papantla, todos. La vainilla es de Papantla. A moverle. La vainilla y los voladores. ¿Qué bobo? Ajá, exactamente. Eh, papá. Están afuera del Museo de Antropología, ¿eh? Ahí están los voladores de Papantla. ¿Qué bobo? Ajá, mira, qué bien. ¿Te das cuenta que todos los chefs, cuando empezamos a hablar cosas interesantes, nos ignoran y en pie siguen dando su receta? No, yo sí te estoy escuchando. Es que él empezó a gritar, Papantla, tus hijos vuelan y escucha. Bueno, continúo con mi receta. No, sí te estoy escuchando. Sí, gracias. Es que si no, le pierde el hilo de lo que está diciendo, hermanito. Ah, no, no. Es como cuando está un catedrático en la UNAM diciendo algo. Pues no le hago caso a mi face. No, no, no. Y además, esa frase mexicana es muy, este, ahorita está muy de moda. Ah, pues no. Yo acabo de compartir un video muy simpático que están bailando. Muy simpático. Me encantó, es un video que la verdad cuando me empiezo a estresar un poco, lo pongo y me pone de muy buen humor últimamente. Ah, muy bien. Te lo voy a pasar. Sí, por favor. ¿Por qué necesito desestresarme? No, 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 porque está muy lindo. Te ves estresado, hijo. La verdad está muy, muy lindo. No, y es que aparte estabas haciendo esto y querías ver si era o no era, ¿no? ¿La querías pronunciar? ¿Qué? ¿La harina? Ah, sí, la iba a hacer así. Fíjense que esta receta es tan fácil que además no estamos necesitando ningún aparató eléctrico, nada, por lo cual no vamos a ensuciar tanto la cocina. Es importante que siempre para hacer una receta dulce y también ensalada tengan su misa en plaz, que quiere decir todos los ingredientes listos. Listos, ya preparados. Cortados, exactamente. Aquí, por ejemplo, tengo lo que es la manzana. Fíjate que la receta dice puré de manzana. Ajá. ¿Le puedes retirar el agua? El agua. Yo en este caso la hice natural. ¿Está hervida? Ajá. Hice una manzana hervida con pura agua. Lo pueden hacer en el microondas unos cuatro minutos, tres minutos. Entonces tiene una bonita consistencia y ahorita la va a hacer puré y le va a agregar ese saborcito delicioso que es la manzana, además la pectina, las vitaminas que necesitamos. Puede ser con otro tipo de frutas, pera también. Puede ser pera, exactamente, pero me gusta mucho esta receta muy americana, me gusta, recuerden, cocinar muy europeo, muy americano, es como que más me encanta. Muy acá, muy... ¡Órale! ¡Uy! Ese lo hacía mi abuelita con las papas. ¿Qué creen que la próxima semana se me antoja hacer una receta de la realeza? Así es. ¡Ah, caray! Vamos a un corte comercial para que nos platiquen qué receta va a querer hacer la próxima semana. ¡Vamos de regreso aquí en Olas 9 y otro poquito en esta sección que se llama Precaución. ¡Hombres cocinando! ¡Hombres cocinando! ¡Ay, yes, I've come, my dear! ¡Ah, entonces ya! ¿Qué estamos haciendo? Vamos a agregar el puré que hiciste, vean qué bonito. ¡Te quedó bien bonitísimo! ¡Ah, mi puré! ¡Bien rápido! ¡Utencilio abuelesco! ¡Ajá! ¡Eres un máster haciendo puré a las cosas! ¡Bien rápido! ¡Agrega todo lo que son! ¡Tú sigue moviendo! ¡Ay, mi cuchara! ¡Esta me su cuchara! ¡Yo me acordaba de eso! ¡Esta me su cuchara! ¡Esta me su cuchara! ¡Esta! ¡Esta me su cuchara! 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 ¡Sí, ya puro enlatado! ¡Vamos a empezar a introducir! ¿Ya viste? ¡Envolvente! 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 ¡No importa aquí que no sea envolvente! porque en este caso no incorporamos aire. ¡Ah, claro! Cuando incorporas aire, sí tiene que ser de una forma muy envolvente para que no salga el aire que es lo que le da al pastel esa consistencia esponjosa. Vamos a agregar la zanahoria. ¿Mueve? Sí, ya vi, ya vi. ¿Y tú qué te parece si empiezas a poner los capacillos? Órale, vamos a poner los capacillos. Los capacillos. Los capacillos que tengan. Ahí está. Son varios, acuérdate. Órale. Sí, ya vi que uno estaba medio grueso, dije, joder. Oye, chef, ¿y si quieren buscarte dónde lo pueden hacer? Me pueden encontrar en el restaurante de Maristos, La Pesquera. ¡Uh, delicios! Delicioso, la verdad. Yo fui el sábado. Ajá, en tercera cerrada del imán, entre Gran Sur y el Estadio Azteca. Yo traigo aquí un spook. ¿Qué hace el spook? Un perro. Que hace que mida todos iguales. ¿Ya vieron? Ajá, mira. Entonces, aquí todos van a salir exactos. ¿Por qué? Porque la medida es exacta. No va a pasar que unos salgan más... Más gordos que otros. Más gordos, ¿no? Más gordos que otros. ¿Ya viste? Ahí va. Miren. Porque luego están con la cucharita y es un poquito complicado. De pronto crecen unos más que otros y no es... Y ya no quedan bonitos. No quedan bonitos. Ya no quedan parejitos. Es un chiste. El caso es que queden parejos para que los puedan vender y digan... Ay, mira. Y fíjense que ya tengo el horno precalentado a 200 grados. Y esta belleza la voy a cocinar tan solo de 12 a 15 minutos, dependiendo su horno. Hay hornos, por ejemplo, los hornos de convección, que son hornos que tienen un ventilador, cocinan parejo. Ok. Hay hornos en donde metes el producto y la parte trasera cocina más que la delantera. Nada más le damos un giro y ya. Ojo, traten de no abrir el horno. Si son 12 minutos, espérense. Porque muchas veces en los pasteles me dicen, es que no subió. O se hizo, se cayó. Pues sí, porque al momento que abrimos hoy horno, rompemos con la cocción. Exactamente. Y por ejemplo, esos hornitos que son como para los molletes también. Maravillosos. Esos hornitos, úsenlos y además son muy divertidos porque pueden ser así como para jugar con los niños, para compartir con ellos y en el hornito caben, en charolitas muy pequeñas caben muy bien. Y se hacen bien igual. Exactamente. Bueno, yo lo voy a poner aquí en nuestro horno maravilloso. Ahí está. Sí, pues obviamente aquí lo traemos. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto! Miren, ya quedó. Ahí va el carro. Miren. ¡Vámonos! Ya vieron qué bonitos quedan los capacillos. Y pues bueno, yo traigo... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo traigo mi sifón. Es un sifón. Es un sifón. Es un extinguidor de fuego. ¡Vean qué belleza! A ver, Aletú. A ver, Aletú. No, no, no. Tú puedes... Pueden comprar una... Si se les complica mucho, pueden comprar una crema para batir o pueden batirla con un poco de... Con un poco de... Con su batidora, con su batidor de globo incorporando aire. Aquí yo tengo una salsa de caramelo. Muy, muy fácil. Es azúcar, agua, mantequilla. A ver. ¿Ya vieron? Vean esto. ¿Les gusta el caramel? Sí. Azúcar, agua, mantequilla y un poquito de crema. Así se hace este tipo de caramelo. Vean qué rico. Tengo un pastelito. Tengo frío este. A ver, aquí te hago. Espérate, es que me... Ah, bueno. A ver, sigue haciendo esto. Yo los hago, yo los hago. Miren, aquí vamos a agregar un poquito de nuez. ¿Qué? Me gusta la nuez. Pueden agregar chochitos. Ah, sí, aquí tengo los chochitos. Lo que quieran. Ahora sí que lo que tengan. Lo que tengan en su casa, no gasten. Pueden ser chispas de chocolate, chocolate rallado. Y yo me voy a la sección donde todo se monta muy, muy bonito. Ponemos aquí. O sea, bien envidioso. No me dejaste así. No, te ponen el caramelo. Ponemos otro por acá. Chay. Vamos a bajar. Oye, chef, ¿dónde dejaste la... Acá está el extinguidor. Bueno, pero divertidísimos estos dos muchachitos con esto. Y vean qué belleza de pastelitos pueden hacer. Muy fácil, si se fijan, no tiene nada de ciencia. Mira, ponle nuez, no tiene nada de ciencia y les van a encantar. Y recuerden, la próxima semana vamos a hacer una receta como si estuviéramos comiendo siendo la realeza. ¿Les parece? Ah, vamos a venir de traje y todo. No, pero van a una receta muy linda. Les voy a decir. ¿Sale? Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Ya nos vamos. Vamos a empezar a comer. Este joven anda de maldoso. ¡Era qué! ¡Era qué! ¡Vamos, corte! ¡Portencial abres, cocina! ¡Adiós!